En el decreto foral, el decreto foral 36-2014, en su artículo 7, en el punto 1, hace referencia a la definición que acabo de exponer, pasando el punto 2 del mismo artículo a referenciar las situaciones no permanentes o situaciones transitorias y detalla una serie de situaciones, entre las que está el plazo de seis meses en caso de intervención quirúrgica, pero hay otras situaciones en las que no se establecen plazos, sino circunstancias, como por ejemplo no se realizarán valoraciones estando hospitalizado o personas en tratamiento. Esto tiene su lógica y desde nuestro punto de vista consideramos necesario, antes lo ha dicho la señora Morales, no es lo mismo valorar después de una operación de cadera que transcurridos seis meses, con lo cual todo tiene que tener un proceso y, en este sentido, creemos que está correcto ese plazo de los seis meses. Pero también en el mismo artículo hay un tercer punto en el que indica plazos inferiores a los seis meses, como son dos meses cuando las edades son entre ochenta y más años y un plazo de tres meses entre sesenta y cinco y setenta y nueve años. Y, además, hay un cuarto punto en el que se señala la posibilidad de situaciones de excepcionalidad cuando los informes médicos ya indiquen la no recuperación. Señoras y señores, hasta ahora solo he hecho referencia a la ley de dependencia y su valoración según el decreto treinta y seis dos mil catorce. En el capítulo dos del decreto, que comienza con el artículo catorce, hace referencia al procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, que ha sido punto central de este debate hoy. Pero, señoras y señores procuradores, en el decreto no he encontrado en todo el texto punto alguno que hable del plazo que una persona tiene que esperar para ser valorada por discapacidad. No hay plazo. Tal y como está el decreto, cualquier ciudadano puede solicitar la discapacidad en el momento que lo crea oportuno, sin tener que esperar un periodo de tiempo determinado. En la presentación de esta moción ya se comienza mezclando los términos, dependencia y discapacidad. Creo sinceramente que cuando han realizado la moción no se habían estudiado ni mirado el decreto, simplemente se han basado en lo que han oído en la prensa. Lo que sí es cierto es que actualmente en el propio servicio se intenta valorar a la vez dependencia y discapacidad cuando una persona llega con los dos supuestos. Y se hace así para no marear a esa persona que está en una situación ya de dependencia y con una sola valoración ejecutar las dos. En el decreto, además, indica que en un periodo de dos meses y medio, según su artículo 12, debe resolverse la dependencia. Y sobre la resolución de la discapacidad, es el artículo 22, la fecha es de tres meses desde que se solicita. Entendemos que un plazo razonable, si éste se cumple. En medio puede haber alargamientos de plazo por falta de documentación, por necesidad de nuevos informes, etcétera, etcétera. Pero todo viene regulado en el decreto. Creo que es una moción en la que se mezclan cosas. No es clara. Mezcla el decreto 36-2014, que es de valoración con el decreto 39-2014, que es el de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyos a cuidadores no profesionales, la prestación económica de asistencia personal y la prestación económica vinculada al servicio. Señor Salgado, me extraña que no haya metido también el decreto foral 50-2016, que modifica también el 36-2014, que regula también la dependencia de los menores. Con respecto a las enmiendas, señor Carrera, encuentro bastantes desaciertos en ellas. En lo que respecta a la dependencia, dos meses es poco tiempo para valorar una intervención o después de un tratamiento grave, salvo en casos puntuales. Con respecto a la discapacidad, no me vuelvo a pronunciar porque no hay trámite, no hay plazo. En lo que se refiere usted a las valoraciones de discapacidad, he de decirle que no siempre son definitivas y que ya se están realizando valoraciones temporales y se hace seguimiento de la persona que no tiene una discapacidad definitiva. Y en el punto de reducir seis meses todos los procesos, debo decirle que esto ya está regulado tanto en el decreto 36 como en el decreto 39. En lo que respecta a la enmienda del Partido Popular, me ha sorprendido, pero me ha sorprendido por lo siguiente. Como usted ha dicho, señora Morales, la legislatura pasada se hicieron estos decretos. Yo creo que son decretos que están bastante bien regulados desde el punto de vista de mi grupo, está bastante bien regulado todo. Pero me sorprende que usted en su enmienda haya puesto propuesta de modificación de los criterios para el reconocimiento de la discapacidad, que incorpore situaciones adicionales. Es que tal como está la discapacidad no hace falta incorporar. Yo entiendo que es más la dependencia que la discapacidad, porque tal como está la discapacidad no es necesario. Una persona puede acudir a ser valorada y otra cosa es que se le valore no. Yo creo que el problema que tenemos ahora es que cuando una persona con dependencia y discapacidad va a valorar y tiene la situación esa de impar de los seis meses, se espera los seis meses para valorar las dos cosas. Y en realidad lo que igual debería hacer es acelerarse la discapacidad y dejar la dependencia hasta que cumpla el plazo. Porque la discapacidad, como ya vuelvo a decir en el artículo 22 del propio decreto, no hay plazo. Con lo cual, de esa manera es la que la persona puede obtener su certificado de discapacidad, como era el caso de este chaval, y que hay que reconocer que es el que ha traído a esta cámara, es para que pueda acceder a un coche adaptado, para poder acceder a estudios, etcétera. Entonces, yo entiendo que tenemos un problema muy grave de términos hoy en la moción que se nos ha presentado y, además, de la mezcla y el batiburrillo que tenemos. La enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Va un poco en nuestra filosofía y también nuestra idea es que se corrigiera, sobre todo, el punto dos, en el que también se habla de discapacidad. Nosotros creemos que se debería hablar de dependencia. El punto uno nos parece muy correcto, porque la señora diputada, además, explicó en comparecencia a la comisión hace pocos días que había una necesidad por overbooking y que era necesario de dotar al servicio del personal técnico y humano para que se apliecemos de ese embudo que tenemos actualmente. Entonces, la enmienda uno creemos que es correcta, con los plazos que ya he dicho. Sí que es cierto que solo vemos que se habla de discapacidad, no se tiene en cuenta la dependencia, con lo cual consideramos que se da por entendido que se marca el plazo que había de dos meses y medio y ahora hay tres para la discapacidad. Pero sí que nos gustaría que en el punto segundo se aclarase exactamente si se habla de dependencia o de discapacidad. Bien, es cierto que nosotros lo que sí que queremos pedir es que todos los grupos que han hecho… bueno, el grupo que ha hecho el grupo enmendante y los grupos que han hecho enmiendas por el bien de la Cámara y por el bien de la ciudadanía tendrían que intentar llegar a una enmienda transaccional acorde y aclaratoria, sobre todo aclaratoria, diferenciando discapacidad y dependencia, para que el resto del grupo nos podamos adherir y que de esta Cámara, en un tema tan importante para nuestros ciudadanos, pues salga una enmienda transaccional unánime y apoyada por todos. Es que ricasco.